Siéntate a mi vela Coge la guitarra compadre Que la noche juega Que la noche juega Vamos a cantar por el mar Para mi pala Para mi pala Siéntate a mi vela Coge la guitarra compadre Que la noche juega Vamos a cantar por el mar Para mi pala 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 La estrella Para mi pala 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 Siéntate a mi vela Coge la guitarra compadre Que la noche juega Vamos a cantar con perma, para animarla, para animarla. Hoy andamos por mi mujer, llévales por mi mujer. Hoy andamos por mi mujer, porque quiero más por tu mujer. Hoy andamos por mi mujer, que quiero más por tu mujer. Hoy andamos por mi mujer, que quiero más por tu mujer. Hoy andamos por mi mujer, que quiero más por mi mujer. Hoy andamos por mi mujer, que quiero más por mi hombre. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Sigue buscando a mi bella!